Esto permite que la gente pueda seguir pensando en realizar otro atentado. Entonces tenemos que pensar que la impunidad que tenemos hoy frente a estos hechos no solamente es una deuda que tenemos con las víctimas y con los familiares, sino con la comunidad y con la sociedad, todas. Esta inseguridad yo creo que trasciende un poco más las fronteras. Así como se hablaba recién de que la DAIA, por supuesto, que trabaja en estos temas, que es específico, que tiene que ver con la discriminación, con la xenofobia, con el antisemitismo, Hoy hay un hecho que entiendo de que todos los países y las sociedades democráticas tienen que entender, y creo que ya no es sólo la Argentina la que sufrió los atentados, sino que ya la cantidad de países en el mundo que vienen sufriendo atentados terroristas por fundamentalistas, tienen que entender que en algún momento hay que poner un límite. A ver, hablando de ese tema, Guillermo Borger, usted tuvo la posibilidad, la triste circunstancia de estar en la India en el mismo momento y lugar en el cual se realizó hace dos semanas un atentado que creo que desde lo conceptual tiene que ver con los temas que estamos hablando, el fundamentalismo y la violencia que continúan. Pero además, me gustaría que nos cuente, digamos, cómo lo vivió, porque incluso se atacó, digamos, un centro de Havad Luavich en Mumbai, donde había un revivio que estuvo en Argentina. Bueno, me gustaría que nos cuente un poco más qué vivió y cuál es su reflexión sobre el tema. La verdad que hasta el día de hoy, a pesar que ya pasaron dos semanas, estoy totalmente conmocionado, porque a veces, como decía Aldo, parece que esto no nos toca, no nos llega a hablar de la India, a tantos miles de kilómetros, tantas horas de vuelo de distancia, parecería algo que nunca estaría en nuestra mente, en nuestra agenda. Yo particularmente, después de que acompañamos a la presidenta Cristina Kirchner a las Naciones Unidas, inmediatamente después, por un tema comercial particular, viajé a la India por primera vez, a Mumbai, es un país en desarrollo donde hay algunas propuestas comerciales interesantes, y me tocó estar justamente con la gente de Havad Luavich, que ellos están en distintos lugares del mundo, y como yo soy observante, como Cacher y cuido el Shavad, consideré interesante, digamos, compartir, digamos, en esta casa, mi momento de estar ahí en India. Ellos, realmente, la India es muy chocante, la pobreza, la indigencia está a flor de piel permanentemente, literalmente gente desparramada en las calles de Mumbai, que es la ciudad más importante de India, junto con Delhi, su capital, gente de familias enteras, tiradas, desnutridos, desnudos, en el medio de la calle, entre bichos, y qué sé yo, en el medio todo esto se alza a un edificio de seis pisos que es de Havad Luavich, donde ahí mismo nos alojamos junto a mi señora, ellos tienen dos pisos que son habitaciones muy decorosas donde se puede parar, ahí mismo hay un templo donde me tocó justamente compartir las altas fiestas, nada menos que Rosh Hashanah y Yom Kippur, así que los vivencí y los tuve conmigo muy de cerca permanentemente, además de toda esta gran función social que ellos hacen en el mundo, ellos dan de comer a quien lo necesite, sin cobrar absolutamente nada, así que es muy interesante toda esta función social también, pero que a mí me conmueve pensar que todo esto fue atacado, además del ataque diario que es estar con esta indigencia, con esta pobreza, encontrarse que estos mismos chicos, estas mismas familias, son ametralladas literalmente, y también me tocó parar en el hotel Taj Mahal, que está a pocas cuadras de Havad Luavich, un hotel muy lujoso donde también paré, y tuve alguna anécdota, que justamente en Motsay Yom Kippur, la noche posterior a Yom Kippur, había un gran concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel, que son 120 integrantes, cuyo director es el maestro Subinmeta, que particularmente es de Mumbai, hindú de Mumbai, así que era todo un tema de que él era de esta ciudad, y por eso se realizaba este gran concierto, ellos se alojaron en este hotel, y me llamó la atención, nuevamente junto a mi señora, que se hicieron algunas medidas adicionales de seguridad para controlar quién accedía a ese hotel, y la verdad que se me pone la piel de gallina, le pregunto en ese momento a mi señora, estamos hablando hace más de un mes, un mes y medio, le digo a mi señora, mira qué raro que pongan estas medidas de seguridad, ¿quién va a querer atentar en esta ciudad? Y esto se produce dos semanas después, semejante atentado, seis puntos distintos, con más de 100 bajas, 300 heridos, de rehén el edificio de Jabatluavi, donde está este matrimonio del Rabino y su esposa, aproximadamente de 28 años de edad, terrible. Nuevamente estamos luchando contra el fundamentalismo, creo que de alguna manera, nuevamente es una oportunidad para reconocer que el fundamentalismo, sin lugar a duda, hay que combatirlo donde esté, ya que ellos no eligen banderas, ideologías, absolutamente nada. Simplemente destruir a la humanidad. Guillermo, es realmente conmocionante esto, ver que sigue sucediendo, que pasó en Argentina. Aldo, ¿qué hacer frente a esto? En Argentina lo vivimos en carne propia, se continúa reclamando en la justicia, en el mundo sigue pasando. Sinceramente, a veces le da ganas como de bajar los brazos, pero bueno, ¿qué hacer? Precisamente lo contrario, no es bajar los brazos. Y hoy estamos en una situación quizá especial. Voy a tratar de sintetizarlo. Tenemos, en Latinoamérica, seguimos todavía mirando para el costado. Tenemos penetración de personajes del fundamentalismo extremista, ya conociendo lo que eso produce y las consecuencias, y tenemos transitando por toda la región latinoamericana, con el permiso de varios países en Latinoamérica, donde hoy estamos trabajando con los organismos nacionales, para poder frenar esto que se va a convertir en una amenaza para todos los argentinos. Pero por otro lado tenemos una crisis mundial financiera, y esto hace de que muchísima gente esté mirando más las pizarras, si sube o baja la bolsa, y deja pasar por detrás, por las espaldas, todo aquello que fue nefasto, y nosotros lo sabemos muy bien hace 14, 16 años, que son los atentados terroristas. Así que frente a esto, todo lo contrario, no es bajar los brazos, es mostrarnos como nos mostramos ahora. Trabajar en conjunto, mostrar una comunidad, por lo menos desde nuestro sector, una comunidad muy fuerte, muy fortalecida, muy unificada, donde estemos trabajando tanto en el tema de la causa, como en todo lo que tiene que ver con los escenarios futuros y las hipótesis de amenazas, trabajarlas con esta fuerza que produce la unión de todas las organizaciones centrales. Claro, el mensaje. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Miguel Bronsman, abogado de la AMIA, Marta Nesellos, abogada de la DAIA, Alonso, presidente de la DAIA, Guillermo Borges, presidente de la AMIA. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos que hacer una pausa y ya volvemos, continuamos con más AMIA para todos. Seguimos con AMIA para todos. Como ustedes saben, en el programa nos gusta conocer diferentes instituciones, conocer qué es lo que hacen y fundamentalmente a las personas que son las que llevan a cabo la tarea, las que son la vida de las instituciones. Para eso estamos en este caso con representantes de CADIMA. Bienvenidos. Pablo Reisman, presidente de CADIMA. Alejandro Abramovich, director ejecutivo. Pablo, bienvenidos. Pablo, contanos un poco, primero, qué es CADIMA, ¿no? Algo de la historia, dónde están ubicados, hace cuánto tiempo están. Bueno, CADIMA es una institución que es la institución más antigua de la comunidad. ¿Esa no lo tenía? Se fundó en el año 1886 con el nombre de Forwards. Esto era una institución que pertenecía a la comunidad alemana. Luego, con los años, se fue transformando. En el año 69 se transformó en Círculo Deportivo Adelante, Asociación Deportiva Adelante, que es lo mismo que Forward, pero... Y CADIMA en hebreo, se fueron traduciendo el significado de la misma palabra. Exactamente. Fuimos traduciendo el nombre y luego pasó a ser Centro Comunitario CADIMA, que es como a nosotros nos gusta que nos llamen, porque en realidad CADIMA es un centro comunitario. Vos estás diciendo que no es solamente un club... No es un country, no es un club de campo, no tiene ninguno de los adjetivos que le ponen a otras instituciones. Pero tiene un campo muy lindo en Moreno. Muy lindo, muy lindo. Tenemos 10 hectáreas en Moreno, tenemos casas, tenemos comodatos, bungalows en comodato y tenemos los socios que no teniendo ningún tipo de vivienda vienen a pasar sábado, domingo, le damos, en algunos casos, habitaciones por fin de semana y algunos que vienen a pasar el domingo. Me pasó de estar en la fiesta del deporte los últimos años y se ve ese ambiente comunitario, se ve ese ambiente de... Bueno, lo que vos apuntás al centro comunitario, ¿por qué pensás que se da esto de... No sé, quizás como más cercanía que... No quiero comparar con otros lugares, pero se ve algo de casi vecindad entre la gente. Nosotros apuntamos a un público justamente juvenil, tratamos de renovar el club, los últimos años hemos hecho muchos esfuerzos, todos los que estuvimos a cargo de los cargos directivos de la institución. Hicimos muchos esfuerzos para darle una infraestructura moderna. Seguimos trabajando día a día con este tema.